Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hay información que es vital aquí en los Estados Unidos para tener una vida financiera saludable. Lo que aquí llamamos en este programa el fitness financiero. A veces tenemos, vamos a decirlo así, los que tienen esa posibilidad, sobrepeso financiero. O quizás todo lo contrario. Y hoy vamos a examinar esos casos con el señor Justo Villalobos, quien es el CEO de la empresa BWS, que son expertos en este tema. Cierto. Entonces, bienvenido otra vez. Como siempre, Rafael. Muchas gracias por tenerme. Aquí a Gerencia para Todos. Mira, Justo, yo quisiera que nos hablaras acerca del tema de las cuentas por pagar. Las personas que tienen cuentas por pagar, que pasaron ya un lapso peligroso. Ya. ¿Cómo afecta eso el crédito y cómo pueden ustedes ayudar a las personas en estos casos? Cierto. Bueno, en realidad hay diferentes casos, y es algo que estábamos conversando antes de esta programación, que en respecto a que hemos tenido mucha gente que a veces tiene ciertas preguntas en referencia de ¿qué es lo que puedo hacer ahora que estoy pasando por un tiempo bien difícil financieramente y no tengo suficiente ingreso para poder seguir pagando esta cuenta? O también tengo personas que ya han llegado al punto que han dejado de pagar esa cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una cuenta, una tarjeta de crédito, un préstamo hipotecario, un préstamo de auto, y tú pasas más de 180 días, que son seis meses de hacer pagos, esa cuenta va a caer en lo que se llama un descargo. ¿Qué es lo que sucede? O si estás pasando por este procedimiento y tú realmente quieres ahora mismo recuperar tu cuenta, ustedes saben que pueden llamar directamente al creditor y dejarles saber a ellos que usted está pasando por una situación bien difícil financiera y ellos le pueden poner algo que se llama un hardship. Básicamente están pasando por una situación financiera difícil y potencialmente el creditor va a poder trabajar con ustedes, va a poder cerrar esa cuenta y ponerle a ustedes en un plan de pago potencialmente salvándole el tiempo de pagos atrasados. Ahora justo, pero eso afecta mi puntuación en el crédito, ese hecho. Seguro, cada vez que no haces un pago. Aún cuando llegue a un acuerdo con mi acreedor, eso me va a afectar. Bueno, eso es a lo que me estoy refiriendo. No, hasta más, sin embargo, te va a beneficiar porque ¿qué es lo que pasa? Cada vez que tú no haces ese acuerdo y pasas mes a mes haciendo pagos atrasados, cada pago atrasado te perjudica tu crédito. Entonces es mejor que se logre esa renegociación, vamos a llamarlo así, de esa deuda, hablar con el acreedor y cómo puedes asesorar tú a las personas. Una persona que está en esa situación te puede llamar y tú puedes asesorarlo en ese sentido. Seguro, hasta más, sin embargo, si están pasando por una dificultad financiera así, nosotros ofrecemos una evaluación completamente gratis sobre su crédito. Pueden llamar a nuestra oficina al 1-855-532-8453. Le podemos ofrecer esa evaluación completamente gratis y también, si es necesario, pueden participar en nuestro programa de reparación de crédito. ¿Y la página web, por favor? También tenemos www. y es el nombre de la empresa que se llama buildworthstrategies.com. Entonces vuelvo al caso. Si una persona tiene, en este momento, pagos atrasados, puede llamarlos a ustedes y con la asesoría de ustedes refinanciar, conversar con ese acreedor, llegar a un acuerdo y de alguna manera cuidar entonces su nivel, su puntuación de crédito. ¿Eso es posible? Absolutamente. Recuerden algo, que hay un acto que fue pasado que se llama el Fair Credit Reporting Act y este acto nos protege a nosotros como consumidores y la información en el reporte de crédito tiene que estar verificable, completa y precisa. O si no, tiene que ser rectificada o corregida. Solo que nosotros vamos a hacer, vamos a hacer un disputo de esos pagos atrasados y vamos a rectificarlo como si nunca ocurrió y en base de eso las puntuaciones suben automáticamente. Ahora, una persona que entra en determinado nivel de endeudamiento y ese nivel de endeudamiento comprende varios acreedores, es decir, tiene una hipoteca, pagos atrasados, tarjeta de crédito, pagos atrasados y quién sabe si otras deudas con pagos atrasados. ¿Es posible que con la asesoría de ustedes de BWS se pueda elaborar una estrategia para consolidar esa deuda y proteger el crédito? Seguro. En realidad, de nuevo, por eso es muy importante ofrecerle a nuestros consumidores, a las personas que nos están escuchando, una evaluación realmente gratis porque lo que vamos a hacer es ver el reporte completo. Posiblemente tienen una o dos cuentas con pagos atrasados que tenemos que comenzar a disputar esa información. Posiblemente tienen colecciones, ya cuentas que han dejado de ser pagadas, ya fueron descargadas y ahora aparecen en su reporte como una cuenta negativa. Nosotros utilizamos las regulaciones y las leyes para disputar esa información y quitárselo del crédito y en base de eso las puntuaciones le suben. Hay algo también interesante que quisiera que nos reportaras, un caso difícil. ¿Qué puedes decirnos? ¿Cuán severos han sido los casos que ustedes han tratado? ¿Algún caso que recuerda que haya sido muy severo y cómo se pudo recuperar la salud financiera de esa persona? Tengan en consideración cualquier cuenta en su reporte de crédito, incluyendo récord público, bancarrota, reposición de auto, foreclosures, cualquier información en su reporte de crédito no tiene un nivel de gravedad, vamos a decir, no es uno que pesa uno más que el otro. En realidad la ley es igual y es para todo. Si la información no está completa, no está precisa, no está verificable, tiene que ser removida o corregida. En realidad lo que nosotros somos, somos expertos en localizando esos errores. Le hemos ayudado a personas que han pasado por bancarrota, reposiciones de autos. En realidad lo que aquí va a determinar la probabilidad del éxito va a ser el tiempo. Dependiendo en cuánto tiempo ha pasado desde que eso ocurrió, con más tiempo la oportunidad de poder encontrar errores es más grande. Con más tiempo que ha pasado, más de seis meses, un año de una bancarrota, la probabilidad es un 78% que vamos a encontrar un error. En ese punto es una posición bien alta y en ese punto le quitamos la información del crédito y las puntuaciones suben. Oye, me parece interesante porque mucha gente desde el punto de vista psicológico se ve afectada por eso y a veces queda bloqueada y se olvida. Es como si tuviera una muerte financiera, vamos a colocarlo de esa manera. Hay esperanza. Entonces eso es una de las cosas importantes que la gente no se pasea por la idea de que es posible rescatar sus finanzas y que esa persona pueda tener nuevamente una vida financiera normalizada. Ahora, también hay algo interesante sobre las personas que, vamos a suponer, no tienen crédito constituido todavía, que todavía no han iniciado su vida financiera en los Estados Unidos, bien porque están recién llegados a los Estados Unidos. Ese es uno de los casos que quisiera conversar hoy. ¿Qué le recomiendas tú a una persona que está llegando apenas aquí a los Estados Unidos, no tiene ningún antecedente, ni negativo ni positivo, simplemente no aparece, todavía no tiene un registro de crédito, ¿cómo debe comenzar su vida financiera? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Una de las mejores cosas que yo recomiendo, especialmente viniendo de una industria de banca, yo trabajé para el Banco de América como un business banker y todos los estudiantes que yo tenía en FIU, Florida International University, les recomendaba a ellos que como están empezando por primera vez, dependiendo en el tipo de ingreso que están teniendo, no traten de agarrar más de lo que ustedes ya tienen en poder hacer pagos mensuales. A lo que me refiero es, comiencen con algo bien pequeño, como una tarjeta respaldada, con 200, 300 dólares. Y yo recomiendo siempre que utilicen una tarjeta de su banco. ¿Por qué? Porque tienen las aplicaciones móviles que ustedes pueden entrar, van a tener todas las cuentas en una plataforma, van a poder hacer transferencias y pagos, siempre lo van a tener al tanto. Pongan alerta en su teléfono para cualquier tipo de utilización de la tarjeta de crédito, van a tener alerta a su teléfono. No solamente eso, pongan automatizadamente que el pago de esas cuentas sean realizados de su cuenta bancaria, porque si se le olvide, o si se le olvida a ustedes para hacer ese pago, el pago automatizado va a respaldarle. En ese caso, están como empezando, porque la tarjeta de crédito es una de las mejores claves en poder establecer crédito realmente. Es 30% de su puntuación. Sin embargo, también recuerden algo que cuando establezcan una tarjeta de crédito, enfóquense en mantenerla en menos de 30% de utilidad. La utilidad básicamente es el número mágico. Una tarjeta de crédito de mil dólares no suba más de 300, porque cuando lo hacen, las puntuaciones naturalmente comienzan a bajarle. Ahora, dentro de esa estrategia, si la persona adquiere dos tarjetas de crédito, por ejemplo, necesita tener un nivel de desembolso de 600 dólares mensuales. Entonces, lo ideal sería que tuviera una tarjeta de mil para tener 300 para gastar ahí y otra tarjeta de mil con 300 para poder tener ese desembolso de 600 y no afectar el crédito. ¿Podría ser eso una fórmula? Esa es una buena fórmula. Y es como le estaba diciendo, especialmente las personas que están entrando por primera vez potencialmente no tienen ciertos pagos. Recuerden que los pagos que a mí me gusta siempre acordar con mis tarjetas de crédito son pagos como agua de pago de luz, de gas, cosas por el estilo. O sea, si se encuentran en una casa que la luz solamente es 100 dólares, comparado a uno de 300, o posiblemente el agua no es, tú sabes, 500 dólares, es 200. Entonces, no es necesario tener una tarjeta de 5 mil. Traten de mantenerla algo hasta que se sientan cómodos. Una vez que tengan 500, sigan aumentando sucesivamente. Y pasan estos desembolsos por la tarjeta de crédito, las pagan automatizadamente y, por supuesto, su récord de crédito aumenta. Comienza a aumentar automáticamente. Y también pueden hacer, porque esta es una pregunta interesante que nos llega a través de Arroba Gereza para Todos en Twitter e Instagram, hacer el tema de flujo de caja. Porque, claro, si esos pagos, en lugar de hacerlos desde la cuenta corriente, los hago de la tarjeta de crédito, bueno, continúo con cierta liquidez en la cuenta corriente. Correcto. Y entonces, puedo hacer algo de flujo de caja, pero siempre, claro, con esas alarmas y esas alertas que tú estás mencionando. Seguro, seguro. Algo muy importante, y recuerden algo, aquí en los Estados Unidos específicamente, o si nosotros estamos tratando de llegar a un punto financieramente, de obtener una vivienda, y va a ser más de lo que tenemos en las cuentas bancarias, utilizando lo que ustedes tienen líquido, va a ser algo clave. O estableciendo una tarjeta de crédito potencialmente de 500 dólares, y en vez de hacer los pagos de tu cuenta de cheques para el pago del agua, o el uso, o el seguro del carro, o algo por el estilo, utiliza la tarjeta de crédito, eso le va a crear crédito. Pero recuerden algo, guarden el dinero en su cuenta de cheques, para que cuando venga el pago, no van a tener que comenzar a ver, bueno, ¿dónde voy a hacer ese pago? No, no. Ya tienen ese dinero en su cuenta bancaria. Simplemente lo hacen, y automáticamente usted va a ver en 3, 4 meses, 3, 4 pagos en realidad, cómo es que el crédito va a comenzar a escalarle. Ah, muy interesante. Bueno, queremos agradecer la presencia de Justo Villalobos, con estos tips importantísimos para la salud financiera, de todos aquí en los Estados Unidos. Como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Queremos agradecer a 305 Broadcast, la radio, la radio y televisión. Yo siempre agrego eso, porque muchas personas nos ven y disfrutan toda la programación con los gráficos y los videos, etc. Gracias a nuestro director, Carlos Márquez, que hace posible, con toda la técnica de punta, esto posible. Esto es Gerencia para Todos. Los esperamos en el próximo programa. Gracias. Entre estas personas, hay más emprendedores y gerentes de lo que parece, pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos.